muy buenas tardes bienvenidos a un nuevo de personal vemos que este equipo que me acaba de llegar al taller la fecha del equipo es que enciende sólo correctamente funciona todo muy bien pero el problema de la televisora que tiene lo que es esta imagen que es como hasta la mitad inestable eso es eso como si se logran apreciar así no lo podemos estar muy fijo viendo el televisor porque se nos hace bastante incómodo porque con este parpadeo nunca nos va a dejar en paz eso sí es un problema de pantalla pero para resolver este problema tiene que quedarte lo que es atrás del vídeo y te suscribo al canal y marita arriba si te gusta el vídeo entonces si se logra apreciar el este tv puede hacer que si se repara pero si se logra apreciar veo que aquí yo como que tienes como una línea de píxeles muertos en poca palabra eso quiere decir que si se repara lo que es el parpadeo la línea de píxeles muertos no se le va a quitar por eso les quiero también explicar esta este vídeo esta reparación la podemos utilizar y reparar en dos partes para lo que son técnicos y para lo que no son técnicos como usted me gusta lo importante es que se resuelva y que le quede al 100% entonces el modelo del equipo es un televisor de 55 55 gotas 6200 entonces vamos a hacer ahora vamos a destapar el vídeo a destapar el tv cuando ya el equipo 3 está pues entonces procedemos con lo que es la evaluación y la reparación de el equipo entonces empecemos y aquí vemos que tenemos lo que es el equipo de tapado entonces vamos a proceder nuevamente con conectar lo que es el tv a la toma de corriente y verificar nuevamente lo que es la avería entonces lo conectamos de acá vamos a verificar nuevamente vamos a subir mira ya el equipo está encendido si se logran apreciar el equipo está encendido todo correctamente pero lo que tenemos es esa pequeña imagen inestable que como el equipo está boca abajo es del medio hacia abajo entonces la primera parte lo tenemos que verificar como ya sabemos que esa esa ese palpadeo es de lo que es pantalla hola eso es uno de los co que está haciendo que ese palpadeo este transmitente de la entonces lo que vamos a hacer ahora vamos a verificar de qué lado es que está el problema para tratar de resolver lo que es esa avería entonces vamos a verificar como le dije vamos a desconectar como ya sabemos que ese problema no tenemos que buscar lo que es la parte digital ni en la fuente alimentación ni late con como late con la tiene lo que es la patria digital la tiene incorporada entonces ya lo que hay que verificar son los flees vamos a verificar los flees y verificamos de qué lado es que está el problema vamos a quitar lo que es este de este lado vamos a conectarlo si el palpadeo persiste mira de este lado al parecer este árbol que está bien este lado está bien porque mira el palpadeo no persiste si le pongo yo como decir no no es decir le pongo lo que es con la mano la tierra chasis como dice la tierra con los dedos no nos da vídeo entonces decimos que como no la imagen no sigue inestable de aquel lado entonces al parecer es de este lado que está el problema entonces vamos a conectarlo otra vez y verificando de este lado si le mire lo acá si se logra apreciar se ve de este lado que está el play si se ve el palpadeo entonces decimos que de este lado si es que tenemos que reparar ahora vamos a verificar qué tipo al el chico que está defectuoso para repararlo para que esa imagen esté no esté inestable como como se aprecia verdad lo que es en el vídeo entonces si se logra apreciar ya le he dicho que si en caso de ser se repara se va a quedar una línea de píxeles muertos se le van a quitar lo que es la imagen inestable pero la línea se le va a quedar entonces que vamos a hacer como ya sabemos como ya sabemos que es de este lado que está el problema entonces vamos a ponerlo de este lado vamos a ponerlo de este lado y vamos a tratar de resolver lo que es de este lado lo podemos hacer con cualquier tipo de cinta en esta ocasión lo vamos a hacer con la misma del tv vamos a cortar lo que es un pedacito vamos a anular lo que es este lado si no es de este lado entonces ahí estoy anulando lo que es el último chico de aquel lado sino ese lado entonces cogemos de este lado vamos a verificar en qué lado la imagen se queda estable que no tenemos ese palpadeo tan molestoso entonces vamos a conectarlo nuevamente ese es el primer método vamos a verificar y si se logra apreciar vemos que si la imagen todavía está inestable entonces decimos que todavía no le hemos dado donde es verdad entonces vamos a verificar porque por más que queramos el equipo no se van a arreglar si esperamos que subir que suba lo que es el tema entonces vamos a verificar vamos a acercarlo más lo ponemos así verificamos el flash y entonces lo ponemos del otro lado y verificamos cómo está la imagen lo que queremos que la tv no quede bien reparada y que sea segura verificamos ahí estábamos tapando como 12 pines alrededor verla entonces lo ponemos nuevamente muy despacio que tenemos que tener cuenta con este flash tenemos que hacerlo despacio para que no dañemos el flech porque si no vamos a tener entonces que buscarlo vamos a ponerlo nuevamente y verificamos cómo está la imagen ahora y si se logra apreciar vemos que ya lo que es la parte de la imagen vamos a hacer a alejarlo vamos a alejar lo vemos que miren ahí vemos que la imagen ya no está inestable al parecer pero si se logra apreciar tenemos como un como un palpadeo si se logra apreciar este no es el color de ella pero si se ve mejor ya lo que es en el panel verdad pero si se ve como un verdoso y como que se ve un como como que entra y sale como que parpadea un poco entonces ahí le estamos tapando 7 pin como 12 pin alrededor que vamos a hacer ahora vamos a acercarlo nuevamente vamos a acercarlo nuevamente vamos a desconectarlo y vamos a hacer lo siguiente lo vamos a poner un poco vamos a dejarle alrededor de 7 8 pin y lo ponemos un chip más hacia acá mire lo acá ahí es como 7 8 pin suelto de este lado vamos a alejarlo nuevamente vamos a ponerlo y verificar nuevamente cómo está nuestra pantalla entonces lo conectamos nuevamente ahí el equipo está conectado y verificamos si por lo menos el color del tv está mucho mejor y no tenemos ese verdoso y el lado inestable como les decía como estaba ahí me imagino que tiene que quedar bien no pero ahí todavía vemos que si se ve se ve su color azul se ve su color azul pero todavía se ve como muchas rayas pero si se logra apreciar lo que es la línea de píxeles muerto que está en verde se ve ahí todavía ahí está ahí el equipo tiene su color pero se ve todavía muchas líneas si se logra apreciar vamos a ver si se acercándolo se ve la línea mira la cara la vez mira la línea acá mira la línea acá pero si se logra apreciar aquí se ve como unas ondas lo que es en la parte de abajo mira la cara si se logra apreciar eso es para que la vean entonces vamos a alejarlo vamos a verificar nuevamente vamos a verificar nuevamente y vamos a coger como ya sabemos que estamos al parecer el maquiste como lo que estamos hablando como 12 pines vamos a poner un poco más grande para verificar vamos a verificar así mismo mira ahora ahora tenemos lo que es el más grande lo ponemos en el mismo lugar o le dejamos por lo menos es cinco líneas de este lado le dejamos cinco líneas mira lo que hay tiene como cinco no hay tiene como tres como tres o dos líneas afuera y verificamos nuevamente pero si verificamos el flea un poco más grande vamos a alejarlo y lo ponemos nuevamente y ahora vamos a verificar cómo está nuestra pantalla otra vez si ya la reparación es 100% entonces lo conectamos nuevamente y verificamos esperemos que suba hasta que no suba no verificamos bien nuestra pantalla como está ahí está esperemos que suba y si se logra apreciar ahí si el equipo se ve que está limpio reparado y ahí no tenemos ninguna dificultad por parte ahí sí pero si se logra apreciar si se logra apreciar lo que es la línea como le dije si se logra mira la caja la línea de píxeles muertos esa ya no se le vas a quitar porque ya cuando una línea de píxeles muertos eso es del mismo panel no hay problema de chicos entonces que se hace en ese caso y en esa casos o lo ve así o le cambia la pantalla pero así el equipo te dura mucho tiempo y el equipo te podrá dos años tres años dependiendo dependiendo del uso y el tiempo que lo hagan dejado con el equipo encendido con esas rayas pues nada vamos a lo que es el vídeo atacar en la otra canción le vamos a ser lo que es el otro tipo de método para lo que son técnicos el otro que un poco más efectivo verdad y a veces tú sabes que aquí en esto mayormente en estos modelos a veces le queda con un chino amarillento lo que es en estos modelos pero lo importante es que se le quitan las rayas ya con el otro método no sé no se queda el amarillento pero queda muy bien de estos dos lados pues nada si te gustó el vídeo y en el canal por lo menos te invito a que te suscribas cualquier cosa no puedo comentar por internet por facebook o por donde más te gusta es cualquier cosa si te gustó el vídeo como le dije manita arriba te suscriba al canal para que te lleguen todas las notificaciones de mis vídeos por nada hasta la próxima y que dios me lo bendiga hasta un próximo vídeo chao chao